muy marcado el tema del catolicismo como religión principal hay un alto un alto porcentaje de dominicanos de creyentes que llevan a cabalidad lo que tiene que ver con el calendario que presenta la iglesia católica en estos días a partir de mañana me parece de forma específica porque está el lavatorio de los pies y bueno pues ya el viernes obviamente es la ceremonia que da inicio a todo lo que tiene que ver con la pasión de cristo en relación a los vía crucis que se realizan las ceremonias también son un poco más extensa el sábado no se hace ningún tipo de actividad y bueno ya el domingo es el domingo de resurrección así que es importante tener el conocimiento de estas informaciones de igual manera mañana inician los operativos en relación a las distintas autoridades conciencia por la vida semana santa 2024 así lo así lo han denominado ellos lo que tiene que ver con el intran con la defensa civil con salud pública con la policía nacional con la dije ser esta estrategia interinstitucional con el objetivo de que las personas que van a desplazarse fuera de la ciudad para ir en mayor concentración al este del país también aquí en la parte norte puedan llegar a sus destinos de manera segura así que es una invitación que está abierta hay un menú el cual usted va a tener que seleccionar porque hay días libres hay días en los cuales no se va a trabajar por ejemplo los empleados públicos sólo van a estar trabajando hasta el bueno ya están libres son las 12 17 se supone y van a estar trabajando hasta el mediodía de este de este miércoles hay algunas empresas que van a trabajar hasta mañana el mediodía otro el día completo depende de la relación contractual que usted tenga con el colaborador como empresario y pues naturalmente también de las operaciones de la empresa va a depender hay gente que va a tener que trabajar domingo sábado de igual manera pero sin importar lo que usted vaya a hacer es importante si se va a quedar en la casa que aproveche el tiempo para agilizar las tareas ayer a mí me regalaron un libro yo voy a empezar a leerlo voy a terminar algunos temas puntuales de una tesis que estoy culminando organizar trabajo de oficina hacer grabaciones yo hice una agenda igualmente usted tiene que hacerla para quienes nos vamos a quedar en nuestras casas si usted va a salir tenga los cuidados de lugar revise su vehículo usted no se lleve de que bueno voy a ir al taller un chequeo no usted asegúrese de que cada tuerca esté bien apretada en la parte de las de las gomas de que todo en general esté funcionando de manera correcta porque de verdad que el dueño es que sabe cómo amar a su caballo y usted debe estar 100% seguro que el vehículo esté funcionando de manera correcta el botiquín de emergencia que hay que llevar los números telefónicos que hay que tener disponibles usted en su casa cierre el tanque de gas asegure los 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 cristales las ventanas las puertas ponga candado si tiene un familiar un vecino que se yo de confianza déjele una copia de la llave por si acaso pero ahora no se puede confiar en nadie así que mejor no lo haga pero si asegúrese de lo que usted va a dejar en casa a nivel de las cámaras de seguridad también para que pueda monitorear desde su celular que todo esté bien las bebidas alcohólicas siempre hay que tener la correcta medida si va a manejar naturalmente que no puede tomar y si va a tomar ya cuando usted esté en un hotel por ejemplo trate de no cometer excesos en las emociones nosotros tenemos ahí un pdf que nos enviaron en relación a la clausura de los balnearios esto es algo que pues está presentado en todo el país pero así lo ha dicho la defensa civil los puestos de carreteras las playas y balnearios que no van a estar funcionando en esta semana santa es un documento bastante extenso pero realmente que las autoridades están haciendo el operativo de lugar ayer señalábamos que en la provincia duarte según junior tineo quien es el el director general de la provincia duarte de la defensa civil van a ver cuatro balnearios clausurados uno en el distrito municipal de senoví otro en las cuaranas en pimentel y en arenoso eso lo hablábamos ayer así que la invitación ha quedado abierta para que esta semana santa usted tome la decisión de lo que va a hacer pero siempre teniendo la prevención y la precaución del lugar hoy va a ser nuestra última transmisión en vivo dios mediante verdad porque uno nunca sabe lo que pueda ocurrir si hay un evento muy verdad trascendente pues obviamente que hay que llevarle las informaciones pero es el último programa que vamos a estar haciendo esta semana aquí en vivo nos volveríamos a reencontrar ya el lunes que es primero de abril justamente nueva semana nuevo mes y pues así hacemos un balance de lo que ocurrió ojalá que las cifras no sean fatales es interesante ver las estadísticas del dos mil veintitrés porque fueron muchísimo menor que las del dos mil veintidós es decir que el operativo los esfuerzos fueron interesantes en el dos mil veintitrés y cerró y se logró la meta ojalá que no hayan estadísticas uno nunca uno nunca quiere que pase eso pero no quiero decir que es imposible pero es difícil en un lugar con tantas personas que son inconscientes y con tanta movilidad vehicular en ese sentido de la semana santa en el día de ayer iniciando de inmediato con las informaciones antes agradecer a Gold's Gym Gold's Gym que nos permite llegar a todos ustedes yo me imagino que el lunes la gente debe estar corriendo para inscribirse porque esos excesos de comida también que se hace en semana santa hay que hay que acabarlos y por supuesto que debe ser en Gold's Gym porque te ofrece una variedad de maquinarias modernas entrenadores personales disponibles para ti para ofrecerte un plan personalizado y que puedas ver esos cambios en tu cuerpo también la venta de suplementos deportivos todo acá en Gold's Gym estamos ubicados en la avenida libertad también en la calle cruz con castillo en los supermercados gran por venir y en nuestra plaza de palmar small salida a Santo Domingo conoce tu propia fuerza con Gold's Gym también agradecer a Agua Rosa Agua Rosa está disponible en Instagram como Agua Rosa RDA y ustedes pueden ver todo todo lo beneficioso que es esta agua a través del marketing de contenido que brindamos para nuestros clientes no todas las aguas son iguales señores Agua Rosa es la única que te ofrece un estándar de purificación única en el mercado y ustedes van a ver próximamente en el detalle esto que les comento mientras tanto usted lleve su botellita de agua a la playa a la piscina donde vaya para adquirir el servicio a domicilio puede llamar al 809-588-1156 todo un legado somos Agua Rosa ahora si vamos a ver el día de ayer el día de ayer se realizó una rueda de prensa encabezada por el abogado Martínez Brito José Martínez Brito él estaba representando a los productores de eventos artísticos porque según ha informado el gobierno de la república las actividades tanto a nivel pública como a nivel privado van a estar suspendidas en las playas esto como una táctica para evitar situaciones según han expresado ellos se enteraron en la prensa no han recibido ningún tipo de comunicación directa de esta medida que ha tomado el gobierno de la república dominicana manifestaron que la decisión gubernamental de suspender temporalmente las actividades durante el asueto les representa dificultades para el sector artístico así que bueno esta medida procura prevenir situaciones que pudieran poner en riesgo los miles de ciudadanos que tienen previsto desplazarse a playas, ríos y balnearios también ellos señalado señalaron ayer que estos empresarios del entretenimiento tienen ya artistas y cientos de técnicos que desde hace varias semanas hicieron inversiones para algunos eventos esto siempre ocurre siempre el lloriqueo de la parte artística obviamente obviamente que las actividades a nivel de presentaciones artísticas son parte característica de la semana santa eso es indudable ahora los artistas tienen un lloriqueo por cualquier cosita o sea por cualquier cosita es un drama es una rueda de prensa que inversiones siempre siempre que veo mal que si es cierto lo que ellos dicen en relación a que no se les ha comunicado de manera formal de manera escrita y con antelación con antelación porque montar un evento no es de la noche a la mañana es cierto llevo un esfuerzo logístico de presupuesto de técnicos y nadie quiere perder su dinero sería triste ver que esto fue una improvisación de parte del gobierno a la hora de anunciar la medida que está correcta está correctísima está correctísima vamos a ver lo que va a proceder en estos próximos días bueno próximas horas porque esto afectaría ya de inmediato mañana jueves así que hay que esperar la respuesta del gobierno en relación a esta rueda de prensa interesante que representa un lloriqueo pero que tienen la razón tienen la razón que es lo que va a explicar está bien